Bienvenidos a este podcast del futuro, transmitiendo desde cualquier lugar de la Vía Láctea y para cualquier tiempo, soy su amigo Miguel Burra y esperando que allá en el pasado pues no se le esté haciendo tan pesado. En esta ocasión tenemos una invitada muy acorde al tema de nuestro podcast, porque ha tenido una visión futurista, quizá en un entorno que parecería que se quedó atrapado ahí en el tiempo, una verdadera transformadora que ha dedicado y arriesgado su vida con tal de mostrar al mundo las injusticias que afectan a toda su gente, filóloga y desde mediados de los noventas una de las voces más importantes de la disidencia cubana, fundadora del blog Generación Y, además de colaboradora de un montón de medios, porque si no, no vamos a acabar si digo todos los lugares donde trabajas. Desde La Habana, la blogger cubana más importante e influyente e innovadora, Joanny Sánchez. Estos aplausos, me gusta explicárselo a nuestros invitados, son robots aplaudidores, porque ya no se usa lo de traer gente. Lo de seres humanos ya no se usa en estos tiempos. No, no, ya no, ahorita en 2063 ya todo está automatizado. Cobran muy caro, cobra muy caro. Además cobraban caro, sí, y estos pues no se les ponen rojas, las manos pueden aplaudir durante horas continuas. Eso es el sueño húmedo de cualquier líder totalitario. Ah, sí, va a tener. En lugar de tener que congregar miles y miles de personas a las plazas, llevan algunos robots, amplifican y ya sueñan. Creo que lo hicieron en Cuba, inventaron esta tecnología. No, en Cuba lo que hicieron fue más sofisticado, nos convirtieron en robots a nosotros. Nos robotizaron, nos quitaron la parte humana esta de poder elegir, el poder decidir, incluso el poder alimentarnos. Bueno, eso está más grave todavía. Oye, una pregunta que ha quejado a la humanidad desde tiempos inmemoriales, la torta cubana, ¿qué lleva? Bueno, la torta cubana, ¿qué llevaba? Ah, llevaba, sí. Es que recuerda que hace ya muchos años tuvimos que reinterpretar todas nuestras recetas. Hicimos, por ejemplo, el revoltillo de huevo sin huevo, una receta muy extensa. Logramos hacer croquetas de carne sin carne. Y la torta, que alguna vez, bueno, pues llevó todos sus ingredientes señoriales y muy, muy de a lo doméstico, muy a la preparación familiar, fue reducida a algo que ni te cuento, porque si no nos ponemos a salivar aquí y no podemos terminar el programa. ¿Tú sabías que, o sea, en México se vende la torta cubana, que es la que trae de todo? Es como una incongruencia ahí. Debe ser como el chile habanero, que de habanero no tiene nada. ¿Sí? Ah, pues fíjate, ¿cuántos nombres nos hemos robado de allá de tu tierra? Yo he conocido también el picadillo a la habanera, que me quedo fría porque... ¿Cómo va? Lleva aceitunas, pasas, pero los cubanos de los años 2000 yo creo que no conocían las pasas ni las aceitunas. ¿No? No. Pues sí, entonces ya ves cómo es la gente que se inventan los nombres nomás porque suenan bonitos. Sí, sí, exactamente. La etiqueta, también hay otras etiquetas que nos ponen, pero, o que usan el nombre nacional, pero bueno, esa es mejor. Ahorita no comentar. Ahorita entramos ahí. Oye, Giovanni, quiero que me cuentes, ahora en pleno 2063, esta nueva realidad, ¿crees que los sucesos del pasado allá en la isla afectaron el sistema, o sea, afectaron el progreso o ya se emparejó ahorita? Bueno, yo recuerdo que había un chiste futurista en la Habana de principios del siglo XX, un chiste futurista que es bueno para compararlo con lo que ha llegado a ser realmente la Cuba del presente, y ese chiste futurista era un chiste, claro, de futuro catastrófico. Era la época de imaginarlo todo apocalíptico, de que el final se avecinaba, y está, bueno, pues de alguna manera ambientado en las ruinas de Coppelia. Coppelia es la principal heladería cubana, está en una esquina del vedado de la Habana, el epicentro, la aurícula izquierda del corazón de la Habana, y bueno, pues todo el que iba a la Habana en aquel entonces tenía que pasar por Coppelia y tomarse un helado, era como la misma, te hacías una foto frente al Capitolio que te tomabas un helado de Coppelia. Y este chiste futurista y catastrófico está ambientado en las ruinas de Coppelia. Dos hombres casi desnudos en harapos intentan hacer fuego frotando unos palitos en la mano, pero bueno, está difícil la humedad, los palitos no son buenos, y uno le dice al otro, ¿sabes? Me interé que para el próximo mes ya no van a vender dos palitos por persona, sino solamente uno. Y el otro dice, no, no, si ocurre eso, en ese momento el castrismo se cae, ahora sí se cae. Y entonces, bueno, aquí estamos sin siquiera palitos. Sí, ahorita no hay ni veces. O sea… Oye, en el 2023, por allá, esos años, los medios digitales, donde tú además chambeabas, digamos, fuertemente, ¿ha cambiado la manera de comunicar? O sea, ¿o es una nueva posibilidad? ¿O es un nuevo medio con un nuevo lenguaje? ¿O sirve para… o sirvió para expandir? Yo creo que tenía de todo un poco, como las montañas rusas. A veces estábamos arriba y éramos muy felices, logramos comunicar la realidad de la isla, denunciar. Otras veces caíamos en los abismos, éramos nosotros el objetivo de los ataques mediáticos, de las campañas de fusilamiento de la reputación en redes y también de la discórdia entre nosotros mismos. Todo ocurría, las fajazones en Facebook, las peleas porque no nos veíamos la cara y entonces una pequeña diferencia de opinión se convertía en un Waterloo. Todo eso era la montaña rusa de Internet y, bueno, pues el régimen también ensayaba el apagón. El apagón, como saben, los cubanos hemos desarrollado una capacidad visual especial para sobrevivir en los cortes eléctricos. Y, bueno, pues eso ha traído transformaciones biológicas incluso que se notan en los días presentes en nuestra, la biología cubana que es un poco diferente. Ya tienen luz integrada. Tenemos los ojos un poco más grandes para poder tantear en la oscuridad y entonces, pues el régimen extendió el apagón eléctrico al apagón de Internet y nos enseñó a tantear y volvernos oscuras también en las redes de redes. ¿Cómo era en ese tiempo el Internet dentro de la isla? O sea, ¿estaban censurados algunos contenidos? ¿Había como este tipo de filtros que sí se puede aplicar eso? ¿Se podía en ese tiempo? Las tijeras eran largas y había todo tipo de formas de censurar lo que se escribía en las redes y en Internet, desde bloquear a lo bruto los sitios digitales. Por ejemplo, el diario digital 14 y medio que yo fundé en el lejanísimo año 2014 fue censurado desde el mismo día de su nacimiento, pero hay que decir que los cubanos siempre han sido muy avispados en buscar todo lo que está censurado y prohibido y desde ese entonces ya usaban las viejas herramientas que entonces eran conocidas como VPN, Proxy, después todo eso ya se desechó y pasamos a encontrar otras formas de burlar la censura y también el régimen aplicaba lo que podemos llamar la sobresaturación de su contenido, aplastar y convencer por prevalecer. Claro, cuando tienes la única telefónica permitida en el país, cuando es una isla y las fronteras están cerradas a la importación de ciertos artilugios tecnológicos que te permitirían saltar la censura, cuando además tienes un ejército de policías o soldados informáticos, bueno, pues puedes aplastar por prevalencia, por número y por imposición. Oye, tú sabes que este contenido se ve también en el 2023, entonces probablemente puede ser buen momento para avisarles cómo se puede saltar ese tipo de... Yo creo que en el caso nuestro la biología pudo más que en la tecnología, así que no les digo paciencia para qué, pero parece ser que unos magnos funerales lograron que la censura disminuyera. No fue tanto el ímpetu tecnológico como algunos nonagenarios que dejaron de respirar. Claro. Oye, ¿cómo ha evolucionado Cuba? ¿Cómo está ahorita en el 2063? Entonces, en todos los sentidos, digo, empecemos con esto, que es lo que más nos interesa, la información y la... Cuba es un país difícil de gobernar. Incluso ahora en el 2063. Lo cual parece duro, parece una realidad difícil, pero a mí me encanta. Es difícil de gobernar porque los parlamentarios arman unas discusiones tremendas en la Asamblea Nacional, no se ponen de acuerdo, discuten por cualquier cosa. Cuando tienen que tomar una decisión, todos tienen un criterio, una posición, una diversidad, un color político. ¿Qué gente tan difícil? Ya no es aquel monólogo, aquellas manos levantadas al unísono, aquella Asamblea Nacional, todo al mismo tono ideológico. Ahora se van a las manos y todo. Difícil de gobernar. Ay, pero qué felices somos con eso. Y sobre todo, ¿quieres que te diga una cosa? En los libros de historia, ¿cómo ha cambiado las cosas? Aquello que se llamaba revolución, ahora se llama los tiempos de la dictadura. Aquel que se le decía el comandante, ahora ha pasado a ser el tirano. Y las calles que rebautizó con toda su gesta revolucionaria, volvieron a los viejos nombres de antaño. Hasta tenemos otra vez la avenida Carlos III. Ah, qué bonito que pudieron cambiar. Lo que sí, tuvieron que volver a ser los letreros, porque no habían guardado los de antes. Sí, sí. Por suerte, en la memoria de los viejos se conservaron los nombres. Muy bien. Oye, allá en el 2009, ya está lejos ese, ya ni me acuerdo yo, fuiste la primera blogger en recibir el premio María Murskabot y el Ortega y Gasset. ¿Qué significa no solo para ti como periodista, como comunicadora, sino para la isla que una blogger, digamos, o puedes ser periodista, pero como blogger te dieran esos premios? Bueno, tengo que hacer un esfuerzo a la memoria porque ha pasado mucho tiempo. Ya, es que ya también, sí. Mucho tiempo, pero sí. Recuerdo aquellos días de vértigo, aquellos días emocionantes, en que aquellos premios no solamente me envalentonaron profesionalmente y en lo personal, sino que también me protegieron. Ahora existen las armaduras blindadas, los carros voladores, la gente se puede proteger de muchas maneras, pero aquel entonces era mi cuerpo contra el resto del sistema. Sí, todavía no salía la venta la de Iron Man. Eso, todavía las mallas estas inteligentes no existían. Entonces, esos premios me protegieron. Claro. Fueron un escudo protector. Ahora me puedo comprar cualquiera de esos en una tienda, pero entonces no. Había que tener cierta visibilidad porque si no, no sobrevivías a Mordor, que en ese entonces era el castrismo. Era como los ogros del Señor de los Anillos. Exactamente. Ahí andaban atrás. Pero yo no era un elfo. Había una cosa que se llamaba Twitter, ¿no? Sí, creo que era como un pájaro azul que un buen día lo enjaularon. Oye, el futuro siempre es consecuencia del pasado y en Cuba ha sido muy especial. ¿Cómo ha perjudicado o beneficiado el pasado de Cuba en el presente actual? Creo que somos más desconfiados, lo cual no está mal. Ser desconfiado políticamente y cívicamente te ayuda a no dejarte engatusar por los cantos de cisne de cualquier líder político. Tenemos una especial sensibilidad. Nos han salido como unos órganos especiales, unos tentáculos que brotan de nuestra piel para detectar a los autoritarios disfrazados de Mesías. Eso es bueno. Somos un pueblo más sensible a esas cosas. De todas maneras, cuando le avisamos a otros pueblos, cuidado, cuidado, les puede pasar, siempre nos dicen, esto no es Cuba. Bueno, pues miren, tantos años después, he visto muchos convertirse en Cuba. A ver, dinos cuáles, dilo, Lino. Cualquiera, todos estamos. ¿Cuáles veías así que ya iban para allá? Bueno, los venezolanos lamentablemente son el caso más triste. Los nicaragüenses, ¿para qué hablar? Y bueno, aquí la clayuda ya está por la libreta, por el mercado racionado. ¿Ya les pusieron la clayuda por el racionamiento a ustedes? No. ¿Todavía? No, todavía es libre. La venden libre. Oye, en alguna ocasión allá en el pasado, Barack Obama te contestó algunas preguntas sobre la intervención o relacionadas con la solución del conflicto, que ya no sabemos del conflicto con la isla. ¿Tú crees que la intervención de figuras de otros países hubiera servido para solucionar antes el conflicto o el sistema? Es que los otros países se fue disolviendo con el tiempo porque los cubanos terminamos por ocupar la Florida y entonces nos hicimos con parte del imperio y ya no era otro país sino nosotros mismos. Entonces fue un poco complejo ese fenómeno, pensando, estábamos protegiéndonos de la fuera y resultó que nos convertimos justamente en eso. Hoy en día hay gente con muchas plataformas y que llega a millones de personas que a veces se usa para cualquier tontería. ¿Qué le podrías aconsejar a la gente en el 2023 para que utilice esas plataformas para que su entorno cambie para bien? Menos frivolidad, más seriedad, menos especulación, más ciencia, menos, digamos, pavoneo o pavor real y más civismo. Eso, estar pendiente de lo que sucede con el otro. Siempre, por alguna razón, en el podcast del futuro siempre terminamos diciendo gente del 2023, acuérdense que hay alguien junto a usted, desechen la mano, no sean ingratos. Echen la mano, abran la ventana, que la puerta está cerrada y por largo tiempo. Así es, así que muchas gracias, damas y caballeros. Este podcast del futuro llegó a su fin. Ya ese mensaje para la gente del 2023 creo que quedó clarísimo. Y no estamos en Coppelia ni con un palito. No, no, no. Haciendo fuego. Tenemos encendedores y todo para hacer fuego. Muchas gracias. Fue de verdad un gusto platicar contigo. Los espero en el siguiente capítulo del podcast del futuro. Soy Miguel Burra. Pásensela chido allá en el siglo y en el año que estén.